Filipinos de todo el archipiélago e incluso extranjeros viajan hasta la aldea de Buscalán, al norte de Filipinas, para que la tatuadora Wang Otogai pueda marcarlos con su arte tradicional del tatuaje. Se cree que tiene entre 94 y 99 años y es ampliamente conocida como Mambabatok, artista del tatuaje, ya que está considerada la tatuadora más longeva de la provincia norteña de Kalinga y quizás de todo el país. Wang Otogai utiliza hollín de carbón mezclado con agua para la tinta y un paro de madera y espinas de árbol de pomelo sirven como agujas. Los clientes pueden elegir entre docenas de diseños naturalistas que se exponen en una pizarra situada dentro de su cabaña, cuyo precio ronda los 100 y los 500 pesos, entre 2 y 10 dólares, dependiendo del diseño. La fama de este artista ha ayudado a generar ingresos a su pueblo, ya que son muchos los que trabajan como porteadores o guías para los visitantes que suben hasta las montañas a tatuarse. Sus admiradores han pedido que sea reconocida como artista nacional en Filipinas y ya está siendo considerada para el premio National Living Treasures.